Vámonos pues, y márquenle pariente y dice Puro culinche sin a todo pariente Ahí lo va a patrullar, se llama el vestido No importa, sale viejo Cullido de sus hermanos Y también de sus amigos Ahí lo va mi compa, escuchen su corrida Y un perro a culiacán tan querido Si yo no he sido tan santo Pero tampoco tan diablo No creen que por mi apellido yo soy mal Para que lo sepan, soy hijo del mayo Cuyo orgulloso me siento Señor de la gracia sea mi padre Que Dios lo bendiga siempre por donde hay Y también siempre bendiga mi padre Y el ensalado culiacán Solo veinte minutos se hacen pariente Yo no ocupo andar armado Culgar ganas de mi padre Sus amigos, mis hermanos la han peleado Y hacen romper a los uniformados Y hacer romper a los uniformados Ahí nacieron mis abuelos adorados Y hacer romper a los uniformados Y hacer romper a los uniformados Vamos a cantarle por ahí algo que me tocó escribir.